Si algo bueno tiene o puede tener esta derrota del Sevilla ante el Betis en el Sánchez-Pijuán es que es 6 de enero y quedan 25 días para que se cierre el mercado de fichajes. El Sevilla está claro que necesita fichar. Ha fichado Arana, pero es un único refuerzo y prácticamente se puede decir que necesita refuerzos en todas las líneas. Evidentemente, después de lo visto hoy, de lo visto en lo que va de temporada, la defensa es la línea en la que más se tiene que reforzar el Sevilla. Tiene que venir un central, incluso dos, ya que con Carrizo y pareja no se puede contar, no tiene explicación que Arias haya confiado en esos dos futbolistas para aguantar toda la temporada y de hecho hace dos meses que el Sevilla está jugando con dos centrales. Se ha hablado en Italia de Musacchio. A mí me parecería un buen fichaje, un central contrastado de nivel para apuntar a la defensa. Otro aspecto del que no se habla tanto es del lateral derecho del Sevilla. Para mi gusto es la posición peor cubierta de toda la plantilla. Corchía no está dando el nivel, evidentemente. Mercado estuvo bien descentrala temporada pasada, pero en el lateral tiene muchas carencias, especialmente en ataque. Y tampoco es que defensivamente haya estado muy bien. Y todavía se entiende, incluso menos, que dejaran salir a Mariano, que en el Galatasaray está jugando de titular con total asiduidad. Necesita el Sevilla también un centrocampista que robe balones. No es pizarro ese futbolista, no lo está demostrando hasta el momento. Necesita el Sevilla también un delantero. Y necesita también, quizás, desprenderse de algunos futbolistas que no están dando ni mucho menos el nivel. Quizás sea el momento de este mercado de invierno de que Correa y Franco Vázquez busquen un nuevo destino. ¡Gracias!